Evangelio de noviembre 20, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos también una pequeña parte de la primera lectura del Apocalipsis. Dice, Yo, Juan, vi en la mano del que estaba sentado en el trono un libro, y un ángel poderoso gritaba, ¿Quién es digno de abrir el libro? De romper sus sellos. Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho. Uno de los ancianos me dijo, Ya no llores. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono un cordero, de pie, con señales de haber sido sacrificado. Tenía los siete espíritus de Dios. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Y se pusieron a cantar, Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compaste para Dios, hombres de toda raza y lengua. Has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios. Muy bien, ¿de qué nos habla hoy el Señor? Primero que nada nos habla de algo, una cuestión histórica. El Evangelio según San Lucas fue escrito probablemente alrededor del año setenta, ochenta, y es muy probable que ya hubiera sucedido precisamente ese sitio de parte de Roma, en Jerusalén, en el año setenta, cuando justamente arrasaron, quemaron el templo. Sin embargo, fue todavía hasta el año ciento veinte cuando se arrasó y no quedó piedra sobre piedra. Y en eso el Evangelio todavía no estaba escrito, de eso sí estamos seguros. La realidad. Tendríamos también que pensar que no solamente el Señor se refiere a la ciudad, sino a todos los hijos de Dios. Y quiero centrar mi reflexión en esta realidad. Muchos teólogos y aún presbíteros les gusta predicar que la misericordia de Dios es infinita, que al final parece que todos coincidieran con orígenes, casi hasta el diablo se va a salvar, no importando lo que hubieran hecho. Porque en la misericordia de Dios todos caben. Y no importa que hayan hecho atrocidades y hayan sido contumaces, de todas formas se van a salvar. Y la verdad es que no. A menos que no le creyamos al Señor. Porque ¿qué nos está diciendo? El Señor contempla Jerusalén y llora por ella. En ese llanto de Jesús vemos a Dios que nos dice justamente en el profeta, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y el llanto es precisamente por una ciudad que es contumaz, que es necia, que es corrupta, diría el Papa Francisco. Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. ¿Cuándo se nos da la oportunidad a nosotros para transformarnos, para que haya una metanoía? Todos los días, cada día y a cada instante, estamos delante de Dios. Dice el Señor, días vendrán si tú comprendieras hoy lo que te puede conducir a la paz. Qué terrible es para cualquiera de nosotros, pero especialmente para aquel que es corrupto. Qué terrible es estar completamente ciego como el demonio y no entender justamente aquello que le puede conducir a la paz. Que es un arrepentimiento profundo y un cambio sincero de corazón. Un detenerse en hacer acciones que no son adecuadas como aquellas de los homosexuales que compran favores de jóvenes o aquellas de los pedófilos que atentan contra la dignidad de niños. Qué triste es de aquellos que por robarse algún dinero que acumulan, que no se van a llevar al cielo, aceptan cualquier dádiva de quien sea. Qué triste es de aquellas mujeres que abortan sin pensar, por el simple deseo de tener placer. Qué terrible es de aquellos hombres que forzan a las mujeres a abortar. Cuántos pecados, hermanos, el pecado de la soberbia, el pecado de la corrupción, de una maldad constante en el corazón. ¿Cómo podría alguien pensar en cualquier condición de vida que manteniéndose en una actitud así, Dios le va a salvar? De ninguna forma. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. ¿Cuáles son los enemigos del hombre? Los demonios. Los demonios nos hacen pensar mientras vamos de camino que son como nuestros ayudantes, nuestros amigos, nos seducen, nos dan placer, nos invitan a la soberbia, al poder, al sensualismo, pero después ellos mismos se van a voltear contra ti mismo para destruirte. Matarán sus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Queridos hermanos, no nos hagamos falsas ilusiones. Veamos que realmente Dios nos está pidiendo un cambio y lo podemos ver precisamente en el contraste en el apocalipsis. No había ni uno digno de abrir el libro. ¿Quién lo pudo abrir? Cristo mismo, el cordero debollado. Pero dice, ¿eres digno de recibir y de abrir el libro? Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas razas y has constituido un reino de sacerdotes que servirán al Señor Dios. Servir a Dios es servir al hombre, al más pequeño, es cuidar a los pequeños con la propia vida. No aprovecharse de los corderos que son de Dios. No hacerles daño a ellos de ninguna forma, sino cuidarlos. En los próximos días y sobre todo antes del domingo fiesta de Cristo Rey, estaremos viendo cómo el Señor nos va a decir, cómo Él quiere cuidar a sus hijos. Dios. Lo más importante que se nos ha dado a todos los que nos llama Dios a administrar alguna parte de su gracia, justamente sus hijos. Que Dios nos permita pues a todos, a todos los hijos de Dios, comportarnos dignamente hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.